Ya estamos presentes aquí en el gobierno municipal del Alto para hacer el acto recordando nuestro descuartezamiento de nuestro hermano o nuestro apu que era Julián Tupacatare. Casi como hace 234 años ya ha pasado, entonces los españoles los han descuartezado, eso es lo que nosotros nunca vamos a olvidar. Él nos ha dejado que nunca nosotros hay que callarse, siempre hay que luchar, ese es el recuerdo cuando él ha muerto, cuando dijo, yo voy a morir y millones y millones van a levantarse y nosotros eso estamos haciendo hoy en el día, nosotros nunca vamos a humillarnos, siempre luchando día a día para liberarnos de los malos gobiernos que nos han venido aquí a someternos, de eso estamos liberando. Gracias por ver el video.